Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar, a pesar de... Hoy está con nosotros Junior García Aguilera, él es cubano, es dramaturgo, y desde que salió hace unos días de Cuba, ocupa portadas en periódicos nacionales e internacionales, en radios, en televisiones, y lo primero que voy a hacer es darle la bienvenida. ¿Qué tal Junior? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, de verdad, por invitarme, que la he pasado en el momentico que llevo aquí, la he pasado como si estuviera en un pedacito de mi casa. Pues te lo agradezco de corazón, y antes de empezar esta conversación, sí que quiero explicar algunas cosas a nuestros espectadores. Él, desde que ha llegado, y de verdad que no sé cómo has sido capaz, y cómo te da el cuerpo y cómo te da la mente, está atendiendo a todos los medios de comunicación que se dirigen a él, para tener una entrevista, a aquellos políticos o personas de la sociedad civil, y responde a todas las preguntas que se le hacen. Mi intención no es hacerle hoy un interrogatorio, porque de esos él tiene mucha experiencia y eso se lo hacían en Cuba. Y también les pediría a aquellos que nada más le han dedicado cinco minutos a escucharle, porque dicen que le sobresalta lo que dice o lo que opine, que le escuchen un poquito más, porque quizás esos cinco minutos, o a lo mejor menos, son los que han oído ayer a las personas que a día de hoy están juzgando en Cuba porque se manifestaron el 11 de julio, y que no tienen derecho a una defensa legal como tendría que ser. Y es más propio de las dictaduras no escuchar a las personas. Creo que una de las cosas de las personas que quieren hablar y escuchan es hacerlo, porque hay algunos con los que desde luego no se puede dialogar. Y para los que dan carnes de honestos o con certificado, con algún tipo de pedrigui, me gustaría que ustedes pensaran si alguna vez también apoyaron la dictadura en Cuba. Yo debo decirles que mi abuelo José María sí estaba allí, antes de que llegara Fidel Castro al poder, y mi abuela Maricusa, que nació allí en Santiago de Cuba, y él sí se leyó el libro que escribió Fidel Castro, él y creo que otros dos o tres más. Y mi abuelo sí dijo, como este individuo yo al poder, nos vamos a tener que ir de Cuba a Maricusa. Y así hicieron. Entonces, vamos a no buscar en el ADN, y vamos a pensar hoy en día, los que son partidarios, creo que es lo que hay que hacer, de la libertad y de los derechos humanos, pongámonos todos en ese lado, y no demos opción a la dictadura, que precisamente lo que hace es dividir, fomentar el odio y la desconfianza. Por eso, Junior, quiero empezar dándote las gracias, porque estás hablando con muchísima claridad de todo lo que vives, de lo que sientes. Por lo menos lo que yo percibo es que lo haces de una manera natural, es decir, que no es impostado. Estamos cansados un poco de lenguajes ya muy establecidos. Y bueno, empezamos por la parte humana, que es la que aquí nos interesa. Ahora, en Cuba, ¿cuántas horas de diferencia hay? ¿Cinco o seis? Seis. Seis horas de diferencia. ¿Has tenido gel lab? ¿Has sufrido? O sea, ¿has podido acoplarte a nuestro horario o no? Bueno, la verdad es que estoy durmiendo muy poco. No solo por la diferencia de horario, sino porque quiero estar en comunicación con la gente en Cuba. Increíblemente, aquí estoy mucho más cerca de mi familia, de mis compañeros, que cuando estaba allá. Porque allá me habían cortado todas las vías de comunicación. Me habían cortado el teléfono fijo, el teléfono móvil, el internet. Estaba aislado dentro de mi casa, no me permitían recibir visitas ya últimamente, tampoco el día 14 me dejaban salir y desde aquí sí puedo hablar con ellos. Hoy, por ejemplo, estuve hasta las 6 de la mañana conversando con varios de mis compañeros y, bueno, a las 7 y media ya estaba en una entrevista. Así que dormí apenas una hora y algo. Pero no importa. Yo creo que es mi responsabilidad. Ya que estoy aquí, ya que puedo hablar, no tengo derecho a cansarme. Tengo que decir lo que pasa en Cuba y tengo que hacer algo por los que están sufriendo allá adentro. Apareció en su casa. Les vamos a mostrar la foto. Porque pasan tantas cosas en Cuba que digo, ¿cómo podemos extraer lo fundamental? Pues creo que esta foto es especialmente significativa. Que aparezca una paloma degollada a la puerta de tu casa o que el día 15 de noviembre la plataforma a la que pertenece Archipiélago había convocado una manifestación. Él dijo que iba a marchar en solitario el día 14. Tenía su casa rodeada por 200 personas y le vimos, que es una foto que da la vuelta al mundo, asumado ahí por unas rendijitas sacando una rosa blanca y poniendo un cartel que estaba bloqueado. También vemos en otra instantánea como las fuerzas represivas lo que pretenden es tapar ese cartel, tapar esa realidad con unas banderas cubanas, es decir, usar el símbolo de la patria para tapar lo que tú estabas pidiendo. Bueno, el día de las palomas fue particularmente duro porque el día antes la Fiscalía de la República me había citado para apercibirme. Fue la palabra educada que usaron, la palabra técnica, en realidad era una amenaza. Me amenazaron, me dijeron que si persistíamos en marchar me iban a acusar de todos los delitos que se les podían ocurrir y seguramente mi condena iba a ser de más de dos décadas en la cárcel. Yo les dije que estaba dispuesto a asumirlo, incluso cuando salí le dije a la prensa que iba a renunciar a la defensa si me llevaban a juicio porque no creo en la justicia en Cuba porque sabía que mi condena estaba firmada desde antes de llevarme a la cárcel. Incluso la última vez que me interrogaron en Cuba me dijeron hasta para qué cárcel iba. Me dijeron, vas para el Combinado del Este. Me explicaron cómo era, me dijeron, aquí está el comedor, aquí el pabellón, el bloque 1, tú vas para el bloque 2. Y ahí vas a estar más de 20 años. O sea, primero intentan amenazarte usando la fuerza judicial. En Cuba no hay separación de poderes y no lo digo yo, lo dijo Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Lo dijo públicamente ante toda la nación que eso de la separación de poderes era una cosa del resto del mundo, que en Cuba lo que había era unidad de poderes. Por eso no entiendo cómo a alguien a veces le cuesta trabajo mencionar la palabra dictadura porque es como que de libro. Es decir, si ves la realidad de Cuba y buscas el significado de la palabra dictadura, bueno, hay un cuento, no sé si lo conoces, que es el del rey que se negaba que su caballo muriera y dijo, le voy a cortar la cabeza al primero que me anuncie la muerte de mi caballo. El caballo muere y los sabios no saben qué hacer. Pero un sabio dijo, tengo la solución. Se acercó al rey y le dijo, mire, el caballo no respira, el caballo no relincha, el caballo no come, el caballo no bebe agua, el caballo no se mueve. Y dice el rey, el caballo está muerto, lo dijo usted. Es lo que pasa con la palabra dictadura. Si uno busca el significado y describe qué cosa es una dictadura y luego describe lo que pasa en Cuba, pues no hay la menor duda. Pero ese día para nosotros de las palomas fue particularmente doloroso. En la casa estábamos en ese momento mi esposa, mi suegra, el hermano pequeño de mi esposa y yo. El hermano pequeño tiene 10 años. Y mi suegra es técnica en laboratorio. Ha estado muy ocupada con esto de la pandemia, con los PCR, los análisis. Realmente ha sido una situación muy difícil y ella todas las mañanas, a las 5 de la mañana, es la primera en abrir la puerta de la casa. Y después de ese día de la fiscalía, de la amenaza de la fiscalía, todos estábamos tensos. Y cuando abre la puerta de la casa descubre ese espectáculo. Dos palomas decapitadas en la reja, plumas, sangre por todas partes, tierra. Aquello tenía la apariencia de algo relacionado con la santería. Los que saben de santería enseguida dijeron, para nada. Exacto. Era algo fabricado por la seguridad del Estado. Y lo primero que pensé cuando vi ese espectáculo horrendo fue en la escena del padrino, cuando este señor despierta y descubre que tiene debajo de su sábana la cabeza de un caballo. En Cuba no hay caballos, pero bueno, decapitan palomas. A mi esposa, bueno, a toda la familia esto nos impresionó muchísimo. Tratamos de limpiarlo todo antes de que el niño despertara porque no queríamos que viera ese horror. Y fue muy fuerte. En algún momento, yo incluso después, cuando estaba solo, tuve que liberar porque no se trataba del espectáculo solamente, sino de que habían llegado hasta la puerta de la casa. Después de eso, ¿qué venía? ¿Qué era lo próximo? Mi esposa, en un sentido mucho más poético, le llamó a eso el asesinato de las palomas. Y cuando ya tuvimos que partir, cuando nos montamos en el avión y despegamos, ella me dijo, bueno, las palomas ahora tienen que volar. Es de verdad que yo creo que le encoge a cualquier ser humano escucharte tal como lo cuentas. Eres una persona formada e instruida, porque te dieran muchas facilidades en Cuba, ya lo contaremos. Pero en el cartel, me ha dado la impresión en el cartel que colgaste, que hasta acentuaste, está, mi casa está bloqueada, está con acento, ¿verdad? Vamos con tilde. Es que me ha parecido que había ahí un puntico y digo, este lo ha acentuado y todo. Es decir, no pierde su sello ahí de identidad. ¿Estás teniendo pesadillas estos días? Bueno, no he tenido casi tiempo para dormir. Claro. Pero igual, por supuesto, uno de vez en cuando se despierta con sobresaltos, te despiertas un poco asustado en medio de la noche porque obviamente los últimos días en Cuba no nos sentíamos seguros. Ese último día fue particularmente fuerte. Quiero decir, el último día que estuvimos en la casa, porque en la madrugada del 14, del 14 para el 15, un amigo logró sacarnos de la casa, que ya lo contaré. Pero ese último día fue... yo no te voy a preguntar. No, bueno. De eso, o sea, tú cuenta lo que quieras porque a mí, y sí que quiero aclarar esto, los que te están haciendo un interrogatorio sobre cómo saliste, cómo llegaste al avión y todo eso, a mí me gustaría que fueran a Cuba y que entrevistaran a Díaz Canel y que entrevistaran a los ministros y que se fueran a las cárceles cubanas y que fueran igual de valientes con todos esos que están ahí a ver si eran capaces de entrar en Cuba y entrevistar a todos ellos. Saliste y bienvenido porque se lo estás contando al mundo. A partir de ahí, cada uno vive su historia como puede y como mejor entiende. Y creo que los demás no somos quienes para hacer juicios de este tipo que son los que se están haciendo a día de hoy también en Cuba. Así que tú saliste esa madrugada y bueno, y aquí estás. Y quiero que nos cuentes, Junior, un poco dónde naciste, eres de Holguín, del Oriente, cómo era tu familia, cómo fue un poco tu infancia y cuál es la primera vez o cuándo tú te das cuenta que estás viviendo bajo una dictadura. Bueno, yo nací en 1982 en Holguín. Nací en un barrio periférico, en un barrio muy pobre. De hecho, el barrio no tenía asfalto, no tenía alcantarillado, la instalación eléctrica la hicieron los mismos vecinos de forma clandestina prácticamente. Por mi casa ha pasado una cañada y yo crecí ahí, en esa cañada, pescando renacuajos y en un ambiente bastante natural. Era un niño muy protegido por mi madre porque mi madre había perdido un hijo antes de tenerme a mí y entonces eso la había golpeado mucho y siempre trató de sobreprotegerme. Tal vez por eso también yo tuve un carácter rebelde desde pequeño y era como no quería esa sobreprotección, quería ser más libre. En mi familia eran casi todos testigos de Jehová. Sabemos que los testigos de Jehová en Cuba como otros religiosos, católicos también, fueron muy reprimidos. Yo recuerdo anécdotas de mi abuelo donde en alguna ocasión llegaron las fuerzas militares a una reunión religiosa que tenían, llegaron con un camión de vacas, sin vacas, pero con las heces fecales de las vacas en todo el lugar. Ellos estaban bien vestidos, elegantes, en su reunión religiosa y los agarraron y los tiraron por la fuerza a ese camión, ensuciándoles toda la ropa, humillándolos, tratándolos como bestias. Y en algún momento me pasó lo mismo. El día 11 de julio cuando estaba frente al ICRT manifestándome con un grupo de artistas. Dinos qué es exactamente, qué corresponde esas siglas. El Instituto Cubano de Radio y Televisión. Es donde está el centro de todos los medios de televisión de Cuba. Desde ahí se lanza toda la propaganda de la dictadura y nosotros fuimos ahí a protestar, a decir transparencia, basta allá de mentir, el pueblo de Cuba tiene derecho a saber la verdad y solamente estábamos pidiendo 15 minutos de derecho a réplica, que sacaran las cámaras de televisión y que nos permitieran hablarle a la gente durante 15 minutos para contar nuestra versión. Ese día no salió a la calle ni una sola cámara del aparato de propaganda del régimen. O sea, es obvio que en Cuba no existe la prensa libre. Es obvio que los únicos periodistas que se atreven a contar la realidad son los periodistas independientes y son tremendamente perseguidos. Y ese día nos agarraron a este grupo de artistas y primero nos hicieron un acto de repudio. Comenzaron a salir funcionarios, simpatizantes del régimen, personas de la seguridad del Estado vestidas de civil con banderitas y comenzaron a gritarnos este pueblo no te quiere. La misma frase que me dirían después en el acto de repudio frente a mi casa el día 14, me decían este barrio no te quiere. Te equivocaste de barrio, vete de aquí, este barrio es de los comunistas. ¿Sabes qué pasa? Que te interrumpo un momento en esto que estás explicando porque en todos los foros que estoy entrando en estos días y lo que decís, el lenguaje, que sabes que lo manipulan muy bien, creo que es muy importante y cuando decís acto de repudio, yo no sé si en España y en Europa o en el mundo nos queda claro qué es. Aquí han hecho, utilizamos muchas palabras que vienen de raíz inglesa y tal, hice un escrache y está como muy de moda decirlo del escrache pero el repudio es una amenaza y un montón de personas que te están gritando y que no te dejan salir de tu casa. De hecho, a día de hoy ya has hablado de periodistas, pues algunos que hay que yo les voy viendo con vídeos están en su casa y hay gente que lleva mucho tiempo, algunos casos, cuatro meses sin poder salir de su casa. Entonces, el acto de repudio es que decís pues hay que dejar bien claro lo que es, que es una coacción, son amenazas. Sí, es un acto que solamente se puede comparar con el fascismo, con lo que vivían los judíos en la Alemania de Hitler. Sí, bueno, podemos hablar de Stalin, de Lenin, de... Quiero decir que tenemos... Todo es parte de... Sí, pero es verdad que quizá que lo que más nos llega porque tiene más películas es eso de marcarte la casa con una cruz. Exacto, que a algunos cubanos les ha pasado que también les han puesto patria o muerte en rojo frente a las puertas de sus casas. Esto viene desde los años, desde antes, desde los años 60, 70, 80. En los 80 se vio mucho con lo del Mariel. Todos aquellos cubanos que decían emigrar les hacían estos actos de repudio, les lanzaban huevos. Curiosamente, después, en el periodo especial no había huevos en Cuba y nadie conseguía un huevo ni para poder desayunar y muchas personas que fueron agredidas en aquellos actos de repudio regresaban a Cuba y les llevaban un cartón de huevos a sus propios represores y les decían mira, te perdono, aquí están los huevos que me lanzaste, ahora come. Es decir, en un acto de te perdono pero qué duro, ahora voy a eduarte porque sé que tienes hambre. Es muy triste, es muy triste la realidad del cubano. Pero te contaba que ese día... Sí, que el 11 de julio tú te sentiste un poco, recordaste quizá esa imagen cuando estabais protestando de tu familia cuando les montaron ahí en el camión. Sí, porque a nosotros ese día nos agarraron después del acto de repudio y nos lanzaron a un camión de escombros. A un camión que normalmente se usa en La Habana para recoger basura. A ese camión nos lanzaron como si fuéramos sacos de papa y en ese camión nos llevaron sin levantar la cabeza, o sea, como si estuviésemos secuestrados para que no viéramos la ruta hacia donde nos dirigíamos. nos llevaron hasta las afueras hasta el Bivac que es una prisión de La Habana. O sea, que ahí, en ese momento mientras me iba en ese Bivac recordé primero aquellas cosas que contaban de la dictadura de Machado, de la dictadura de Batista, de los jóvenes desaparecidos. Nosotros estábamos desaparecidos porque cuando llegamos al Bivac no nos permitieron llamar a nuestros familiares, no nos permitieron nada. Nos liberaron al día siguiente porque éramos figuras conocidas de la cultura en Cuba y mucha gente, por ejemplo, Fernando Pérez que es un director de cine muy conocido llegó hasta la prisión. Fue prisión por prisión junto con mi esposo y con otras personas que estaban, sacerdotes, personas que estaban buscándonos por todas partes llegaron hasta allí y exigieron fe de vida y por esa presión del mundo cultural, artístico, nos liberaron. Pero todavía hoy hay más de 600 personas que siguen en las cárceles después del 11 de julio. Y vamos a hablar de ellos por supuesto en la entrevista. ¿Cómo está tu esposa? Mi esposa, bien. tratando de recuperarse porque nosotros realmente nunca quisimos emigrar. Como estamos en el arte teníamos la oportunidad de salir de Cuba cada cierto tiempo. Irnos de Cuba no era una obsesión como lo es para muchísimos jóvenes cubanos que su único deseo es poder salir de Cuba. Nosotros queríamos cambiar Cuba. Queríamos cambiar la realidad. Pero nos sentimos en un momento como si estuviéramos dentro de un lago helado y ya estuviéramos sin nada de oxígeno. Entonces para poder seguir buscando la libertad sumergidos en ese lago teníamos que salir a agarrar un poco de aire. Estas soleros son para ella. Ay, muchísimas gracias. Busqué rosas blancas claves blancas pero se habían acabado. No es que hayan prohibido la venta en España no es como en Cuba. En Cuba pasó. Exacto, por eso. Pero sí son flores blancas y son para ella porque efectivamente además es una gran profesional y bueno, no hablo más porque está ahí en su sitio y te está dejando a ti todo el protagonismo pero bueno, le trasladas pues también nuestro cariño y nuestro apoyo porque sé que lleváis mucho sufrimiento dentro. Yo no digo si más o menos que aquí no se evalúa cada uno el que lleva. A ti, bueno, de la comida cubana que es riquísima que te voy a contar que ya hemos hablado antes del programa ¿el arroz con pollo te gusta de manera especial? Me gusta de manera especial. Y por eso quizá porque tienes inquietudes de formar grupos de teatro y tal desde muy pequeño y quizá por eso al pequeño le pones al primer grupo que haces le llamas arroz con pollo o las ganas que tenías de poder comer arroz con pollo. Era justamente eso porque creamos este grupo estábamos en cuarto grado teníamos 10 años de edad y nos encantaba el humor de hecho el humor es lo que ha venido a salvar el pueblo de Cuba tantas veces. La gente cree la gente a veces va de turismo a Cuba y ve a los cubanos sonrientes y se toma un mojito y dice pero que pueblo tan feliz ¿no? Aquí todo el mundo está contento no, es un mecanismo de defensa es un mecanismo para ocultar el dolor para sobreponerte al dolor y en ese periodo especial en el momento más amargo quizás de esos años en una de las peores crisis que hemos tenido en nuestra historia donde no había prácticamente nada de comer donde surgieron platos de comida tan duros como bistec de colcha de limpiar de frazada de limpiar el piso la gente tomaba esas fibras los mezclaba con carne para aumentarlo y creaba unos filetes con fibras de limpiar el suelo con fregonas se vendían pizzas y como no había queso a veces con preservativo para darle la apariencia de queso es decir surgieron cosas muy terribles muy amargas esos ejemplo los tienes que poner para que la gente se sitúe de verdad es que a veces el hambre la desesperación la miseria lleva al ser humano a hacer actos horribles como este tipo de cosas claro pero estamos hablando de un país cuando lo dejó bueno más bien tuvieron que huir mi familia se exiliar usemos el término que se quiera usar pues caray Cuba estaba pujante más allá del régimen me voy a meter en la economía y los avances que había en Cuba entonces dices vamos a ver cómo es posible que una isla Caribe rodeada de agua no tenga sal no tenga peces cómo es posible que con la cantidad y extensiones de hierba que hay no haya vacas cómo es posible que tampoco haya ni tabaco cómo es posible que no haya de nada ya no hay ni azúcar que fíjate la industria azucarera y la frase siempre fue en Cuba sin azúcar no hay país pues bueno ya no hay país ya no hay país ya no hay país y entonces bueno pues tú soñando con ese arroz con pollo pusiste has definido muy bien lo hemos comentado como dices que van toman al laiquirí yo cuando he intentado definir qué piensan algunos turistas porque llevo muchos años bueno como mi familia diciendo lo que pasaba en Cuba estos están amalgados porque tuvieron que salir de allí pero tú no ves que la sanidad está fenomenal que la educación muy bien que son todos felices entonces al final sabes de qué me he convencido que para mucha gente es un parque temático entonces hay los que van a Disney World o a Orlando y entonces tienen la zona de los Cowboys o bueno aquí en España por aventura que está estupendo y vas a la zona de México y tal y ves los espectáculos entonces van a Cuba y para ellos es un parque temático y entonces entonces ay fíjate qué decadente estas casas que se están cayendo ay pero mira qué alegría tienen y entonces van al parque temático les suele salir bien de precio por no hablar de otras cuestiones y vuelven y ahí se acabó pero claro eso no es lo que pasa en Cuba esto es triste y nosotros los cubanos le llamamos a esa obsesión por tomar fotografías de la basura de lo derrumbado de la miseria le llamamos por no miseria es como una especie de morbo por sentir lamentablemente es así los seres humanos a veces reaccionan de manera muy extraña pero es como la sensación de que estoy mejor cuando veo a las personas que viven peor entonces siento como una especie de alivio interno porque mi condición es un poquito mejor eso es muy terrible y hay que ponerse del lado de esos que sufren de verdad es decir de verdad qué puedo hacer para ayudar cómo puedo hacer para ayudar y en principio hay que comenzar por la honestidad te decía que en esa época de miseria terrible en la que me tocó crecer junto con mis amigos creamos un grupo humorístico porque el humor era lo que nos salvaba como nación yo recuerdo que había un programa de televisión en esa época que se llamaba Sabadaso que todos los chistes eran muy políticos todo el tiempo había que ocultar la política detrás de chistes y quizás el único espacio que el régimen dejaba de un poquito de libertad era el humor porque por ahí podían hacer que el pueblo liberara tensiones y no estallara la gente no estallaba porque podía sonreír de vez en cuando entonces nadie puede confundir la risa del cubano con la felicidad en el sentido mayúsculo de la palabra muchas veces la risa del cubano es un mecanismo de defensa para ocultar el dolor que siente la sensación esa de tristeza que a veces para calmarla hay que reír llorando o llorar riendo hiciste ese grupo y eres supersticioso no mucho no mucho y entonces porque ya grupo de teatro actual se llama trébol no sé si es un trébol de tres hojas de cuatro hojas o de las hojas que cada uno quiera pensar era un trébol de tres hojas que aspiraba a ser un trébol de cuatro hojas después ya era me interesaba ya el teatro un poquito más serio vino una transición pero antes de llegar a trébol pasó algo es decir yo comencé como mi familia eran testigos de Jehová comencé a estudiar la biblia con los testigos de Jehová eso fue en la secundaria y era un buen estudiante ¿a escondidas sería? más o menos ¿cómo podías? no, mis padres mis padres no querían porque sabían todo lo que podía traer como consecuencias pero bueno me respetaba mi decisión yo tenía que se yo 12, 13, 14 años el tema es que a pesar de ser un buen estudiante tenía el segundo mejor escalafón de la escuela la segunda mejor nota a pesar de haber ido todos los años a la escuela del campo tengo que explicar lo que es la escuela del campo por favor por favor porque ayer en un foro que hay unos foros muy interesantes a mí me tienen pasmada cómo pueden entrar desde Cuba a hablar que es lo que explicabas tú antes que estás más conectado quizá con Cuba ahora que estás fuera porque quienes hablan ahí desde luego tienen bueno a veces no hay internet lo cortan reducen los datos cortan líneas se están jugando su vida y entró una señora que esta vive en Italia que participa muy habitualmente y dice es que cuando dicen que la educación es gratis yo tengo que aclarar que yo iba a la escuela del campo que teníamos los domingos rojos también y estábamos ahí trabajando en el campo pero los niños trabajando no era que estuvieran viendo cómo se plantan las florecitas así que explica lo que es la escuela del campo desde bien pequeño existían las FAPI las FAPI eran las fuerzas de acción pioneril que consistía en recoger materias primas trabajar en un órgano pónico hacer cosas relacionadas con el trabajo de forma gratuita supuestamente era para entrenarte en convertirte en obrero desde pequeño el niño proletario pero en realidad era explotación infantil es decir no hay otra forma de llamarlo también estaban las PMI que eran preparación militar inicial donde desde pequeño te enseñaban a entrar a un refugio a lanzar una granada a tirar con una escopeta en fin es decir te preparaban como si fueras un pequeño soldado de hecho las primeras lecturas de los niños en la escuela eran lecturas militares y seré un soldado que se dio el lema de todos los niños que los obligan a decirlo todas las mañanas cuando llegan a la escuela es pioneros por el comunismo seremos como el Che o sea desde niño no te dejan escoger te dicen tú tienes que ser como el Che tú tienes que ser comunista no tienes otra opción o sea un asesino y un homófobo por reducirlo exacto y entonces las escuelas del campo ya llegan a la secundaria que es que 45 días al año tenías que dedicarlo a trabajar en algo en lo que el Estado te pusiera ya fuera recogiendo papas o recogiendo café en la secundaria 12, 13, 14 años todos los años 45 días tienes que dedicarlo a trabajar para el Estado de forma gratuita o sea no me digan que mis estudios fueron gratis los pagué de sobra y encima cuando te gradúas a la universidad tienes que pagar dos años de servicio social en algunas carreras porque en otras por ejemplo mi esposa que fue instructora de arte tuvo que pagar ocho años de servicio social o sea que quiere decir ocho años trabajando sin cobrar cobrando el mínimo vale o sea porque supuestamente te están quitando de ese salario para pagar vale que el mínimo es en pesos me imagino en esa época eran cerca de 250 pesos el equivalente a 10 dólares al mes por eso es para o sea que ahora más o menos el cambio vamos a dejarlo igual serían ocho euros pero entre ocho y diez euros al mes es lo que durante ocho años ganó tu esposa y tenemos que decir en este punto que yo creo que es también importante que los cubanos ganáis el dinero digo ganáis porque lo de ganáis bueno recibís dinero pero en pesos pero luego en las tiendas donde hay algunos alimentos o en algunos sitios que a veces ni os dejan entrar pues hay que pagar en euros o en dólares es decir que eso queda totalmente devaluado no no hay un dicho en Cuba que es los cubanos hacen como que trabajan y el estado hace como que te pagan ah está bueno todo es como una especie de simulación exacto pero bueno sí a lo que ibas a pesar de haber ido a todas las escuelas al campo de haber trabajado siempre para el estado de tener incluso la segunda mejor nota de toda la secundaria por mis creencias religiosas de ese momento no tuve derecho a carrera o sea me dijeron que no era un joven revolucionario y que al no ser revolucionario para qué iba a estudiar en una universidad que las universidades eran para los revolucionarios por lo tanto la única carrera a la que pude aspirar fue en una escuela de obreros calificados que no te da ni siquiera técnico medio estudiando albañilería salí de los testigos de Jehová me fui me separé de la religión y entonces me permitieron estudiar construcción civil que era un poquito más elevado técnico medio de todas formas estudié dos años la carrera por gusto porque en la escuela no había ladrillos y no había cemento la corrupción era tan grande que cuando llegaban cementos o ladrillos los profesores se los robaban porque tenían que construir en sus casas determinadas cosas yo me pasé dos años estudiando construcción civil y lo único que hice fue barrer el polígono porque no había materiales para construir bueno la muñeca fuerte entonces teóricamente podía levantar un muro pero en la práctica podías barrer bien sí podía barrer bien el hecho es que finalmente me dio por hacer las pruebas de actuación y aprobé y me fui a La Habana estudié actuación primero cuatro años después estudié dramaturis en el ISA cinco años y bueno pude hacer una carrera en artística pero cuando muchas veces en Cuba me decían en determinadas discusiones que tenía con funcionarios de cultura me decían tú eres dramaturgo gracias a la revolución le decían no si fuera por la revolución yo sería albañil claro es decir la carrera que ustedes me dieron fue esa albañilería yo tuve que forzarme tuve que irme de mi casa tuve que sacrificarme y por talento pude estudiar una carrera pero no porque ustedes me lo concedieran una carrera que no tiene nada que ver con lo que realmente eres tú y aspirabas como como persona entonces estamos hablando de trébol y veo una obra que se llama Jacuzzi que logras estrenar en la Habana cuéntanos en qué tipo de teatro y bueno y tengo una curiosidad porque como la cosa está pues desde el año cincuenta y nueve creo que cada vez peor tú de qué conocías los Jacuzzi porque supongo que habrá muy poquitos y sabremos dónde están ¿no? es justamente por eso la obra la obra se llama Jacuzzi porque el personaje bueno son tres personajes uno de los tres personajes siempre soñó con tener un Jacuzzi pero para ella un Jacuzzi no es lo que conocemos con agua es una bañera o sea ella le llama Jacuzzi a la bañera a la tina en el baño porque siempre en Cuba sabes que muchas veces en mi caso fue así casi toda mi vida nos bañamos con un jarrito es decir llenas el cubo con agua y de ahí agarras un jarrito y te bañas no todo el mundo tiene ducha en Cuba y esta muchacha el personaje es así es de bañarse con jarrito su sueño su obsesión era comprarse un Jacuzzi la obra trata la obra tiene que ver con una historia personal en un momento en Holguín estaba en una asamblea del HS la HS es la asociación hermanos ahí que reúne a los jóvenes artistas en Cuba ya has visto que te iba a preguntar lo que eran las siglas ¿verdad? para que nos entenderemos todos sí, sí, sí es la organización que reúne a los jóvenes artistas lo que pasa con estas organizaciones en Cuba es que aparentemente son la sociedad civil aparentemente son organizaciones no gubernamentales pero es falso son organizaciones creadas por el gobierno para controlar todos los sectores de la sociedad de hecho es triste porque el estatuto en los estatutos el artículo número 2 dice que esos jóvenes artistas le deben fidelidad absoluta al partido único o sea ¿qué hace una organización de jóvenes artistas jurándole lealtad a un partido? es como que en Hollywood digan ok las películas que se hacen aquí responden a los intereses del partido demócrata es absolutamente ridículo amén de que muchos cineastas sean del partido demócrata sí, bueno o mira tenemos a Clint Eastwood muy republicano también creo pero bueno pero qué quiero decir que creo que a ningún partido tú como has confesado tu fe o la que tenías pues mira yo soy católica pero entiendo que eso es una cosa de tu vida o sea tú estás ahí para otra cuestión claro bueno en fin el hecho es que ¿qué hiciste jacuzzi? que no en esa asamblea de la asociación hermanos ahí nosotros habíamos regresado a Holguín yo me había casado en La Habana había tenido un hijo pero el matrimonio terminó y yo regresé a Holguín y Dayana que ahora es mi esposo también regresaba de Italia ella había emigrado hacia Italia y estaba regresando en Holguín nos encontramos habíamos sido amigos durante mucho tiempo y estábamos con la idea romántica de transformar Holguín pero nos dimos cuenta de que era imposible y en esta asamblea de artistas transformarse en nuestra vida ¿no? sí, sí, sí casándoos siendo pareja pero en esta asamblea de la HS como que explotamos no podíamos más y entonces yo me paré delante del primer secretario del partido y le hice 15 preguntas que no necesitaban respuestas eran 15 preguntas de inconformidad de crítica de no estar de acuerdo con la realidad que estábamos viviendo esas 15 preguntas alguien las grabó se hicieron virales y de pronto todo Holguín en una época sin internet todavía la gente se las pasaba de memoria flash en memoria flash y todo Holguín de pronto conocía las 15 preguntas eso me volvió como que famoso en Holguín la gente decía el muchacho de las 15 preguntas y creó una especie de rivalidad entre el primer secretario del partido y yo que era un joven artista con un grupo de teatro de ese fenómeno de censura ahí por primera vez la seguridad del estado comenzó a interrogarme empezaron a vigilarme de cerca de ahí ¿qué año más o menos sería? eso fue en el 2015 de ahí sale jacuzzi jacuzzi es de alguna manera mi historia personal yo soy uno de los tres personajes un poco mi novia tenía que ver con eso o sea mi esposa tenía que ver con eso porque era alguien que regresaba de Italia con el sueño de comprarse finalmente su jacuzzi que era la bañera porque hay una comunista o es comunista que regresa a Italia el comunista es el otro amigo el otro amigo el otro amigo que vive fuera y vive perfectamente bien la joven es la apática una joven apática y un disidente y un disidente que ese eres tú exacto eran las tres posturas un joven disidente que realmente cree que vive en una dictadura sabe que vive en una dictadura y no tiene miedo de decirlo en voz alta el hijo de un comunista que cree en el comunismo pero vive como un burgués en Italia o sea con todas las comodidades como suele ocurrir como suele ocurrir y la apática la que dice no vale la pena luchar por nada el pueblo no lo merece que lamentablemente también hay mucha gente que piensa así que dice la gente no se revela la gente no lucha por sus derechos ¿por quién vas a morir tú? ¿realmente vas a morir por los que no hacen nada por su libertad? y son como esas tres posturas ante la realidad cubana enfrentadas en una bañera que ellos llaman jacuzzi eufemísticamente la bañera también es como la isla el símbolo de la isla el hecho es que fue una obra de teatro muy polémica pero también muy exitosa la gente lloraba viéndola la crítica se volvió loca con el espectáculo recibimos prácticamente todos los premios giramos por todo el país no con demasiada facilidad nos encontramos muchas veces con censura con personas que no querían que la obra se presentara en una ocasión me pusieron en el peor teatro que había en La Habana un teatro que no funcionaba desde hacía 20 años sé que además que es muy difícil llegar a él muy difícil llegar sí que está por ahí estarán no es la sala de los teatros que es buenísima sino una sala que era un cine un cine que no funcionaba hacía 20 años y en la segunda función me tumbaron la corriente para que no la hiciera y yo encendí una lámpara de luz fría y dije la hago con una lámpara de luz fría pero no voy a dejar de hacerla y nos pasó algo curioso en Holguín en una de las funciones sube la acomodadora del teatro y me dice Junior hay un camión de militares allá abajo que vienen para acá ahora mismo no van a vender entradas hoy la función es para militares y nosotros nos quedamos así los actores entraron en pánico les dije tranquilo hagamos la obra como siempre y resolvamos o sea la función debe continuar el espectáculo debe continuar el arte primero no eran militares eran estudiantes de carreras militares en Cuba les llamamos camelitos porque quieren ser como Camilo sin fuego pero llegaron en uniformes y nosotros en el teatro veíamos todos todos los asientos llenos de uniformes militares dijimos va a ser una función difícil increíblemente cuando la obra llevaba 10 minutos aquellos muchachos tensos ya comenzaban a relajarse y ya veíamos como se quitaban las gorras y ya sentíamos risas dentro del público y en algún momento sentíamos ese silencio donde tú sientes que todo el mundo está muy conectado muy concentrado con lo que pasa y cuando la obra terminó aquellos muchachos se pararon a gritar bravo y a lanzar sus gorras al aire y era un espectáculo totalmente contra la dictadura absolutamente contra la dictadura pero ellos son jóvenes y a pesar de que estaban adoctrinados recibiendo una carrera militar que ellos ellos reciben seis veces más adoctrinamiento que cualquier otro joven en Cuba ellos empatizaban con eso y decían es que esta es mi realidad bueno fue tan tan grande la agravía que el oficial que estaba al frente de ellos les dijo firme claro esto no se puede consentir que van todos a chirona a la cárcel entonces en el teatro ya volvieron a componerse y bajaron prácticamente marchando las escaleras del teatro pero fue una experiencia realmente muy impactante para nosotros desde luego ¿qué es archipiélago? archipiélago fue una idea que ya yo tenía en mi cabeza pero como como obra de teatro quería escribir una obra de teatro sobre la diversidad la pluralidad que realmente en Cuba también en Cuba sabes que ha dominado durante mucho tiempo el concepto de isla está Virgilio Piñera y su poema La isla en peso y esa frase terriblemente demoledora que describe también a Cuba que es la maldita circunstancia del agua por todas partes el hecho de ser isla y de estar rodeados de mar pero de alguna manera yo quería un poco romper con ese concepto de isla y ampliarlo y entender que los cubanos no somos una isla somos muchas islas y todas esas islas tenemos que aprender en algún momento a convivir a tolerarnos a respetarnos y a generar un país como lo soñó Martín con todos y para el bien de todos y ese era el concepto de archipiélago o sea yo no niego tu isla solamente te digo que yo también tengo mi isla y que queremos que ambas islas formen parte del mismo archipiélago y es un movimiento por el cual pues personas principalmente relacionadas con el arte el mundo de la cultura pues pedís libertad en Cuba yo cuando me enteré de archipiélago supongo que no tiene nada que ver pero yo leí de muy pequeñita una obra que es archipiélago Gulag de Solcheninchi y este autor ruso por cierto se refiere a una época en Rusia hay mucha gente que no sabe nada de los Gulag y de toda esta parte entre el 1958 y 1968 es decir está sucediendo en la misma época que llega Castro o se hace Castro con el poder prácticamente y también hablan es que es el mismo concepto de reeducación que es Gulag de ahí viene archipiélago Gulag entonces cuando te oí lo de archipiélago me vino el Gulag me vino la reeducación y todo esto que en definitiva cuando dicen educación le podríamos poner igual a adoctrinamiento claro adoctrinamiento hay una una película que ha dirigido Lilo Vilaplanas que la producción es de Leopoldo Fernández Pujals hemos hablado de esa película aquí en la tele hemos entrevistado a Lilo hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros a tres plantados uno Ernesto Díaz del que bueno fuera de pantalla ya te he dicho que tenía un pequeño libro suyo de poesía que escribían en la cárcel también estuvo con nosotros Ángel Defana y Miguel Sales que es un poquito más joven que el resto yo todavía no proceso por eso cuando te miro digo no sé cómo procesas que estás en España y todo lo que está pasando porque ese librito que me lo dio mi padre en el siglo pasado pues he podido entrevistar al autor vamos viendo según vamos conversando algunas imágenes de esa película de plantados y recuerdo aquí estábamos sentados en una mesa que Ernesto Díaz dijo nosotros ya por nuestra edad y tal no vamos a volver a Cuba pero si nos ha servido para ver que estos jóvenes de hoy siguen pidiendo la libertad así que esos presos de tantos años hoy en día también se está produciendo hay muchos presos en la actualidad si, si, si es muy fuerte cuando vi plantados también recordé ¿Lo has visto? Sí, sí, sí la pude ver la vi por internet o sea me gasté ese día los datos que me quedaban y la pude ver es realmente muy fuerte porque además yo recuerdo anécdotas a sí mismo es decir recuerdo anécdotas que tienen que ver con lo que cuenta esa película incluso mi familia porque sabes que a las unidades militares de ayuda a la producción y a todas estas cárceles en esa época ibas si tenías lo que ellos llamaban problemas ideológicos o sea si no eras comunista te mandaban a estas cárceles y a cualquier otra cárcel es decir no solo las unidades militares del principio en el Quinquenio Uri sino la cárcel donde estaban los plantados también si tenías creencias religiosas si eras católico testigo de Jehová o protestante podías terminar allí si eras homosexual terminabas allí y yo recuerdo en mi familia anécdotas de testigos de Jehová que se negaban a saludar la bandera y dentro de la prisión los amarraban en el asta de la bandera los amarraban con la soga por un pie y los izaban en el asta y les decían cuando estaban ya arriba no vas a saludar la bandera se negaban y los dejaban caer y los aguantaban antes de que llegaran al piso y todas estas historias también de estar hasta aquí en estos lugares horribles donde te escupían y te maltrataban y te hacían sentir como eso como esa palabra que ellos siempre usaron contra el que pensaba distinto que es la palabra gusano porque en eso te querían convertir querían deshumanizarte quitarte todo lo que tenían de humanos y claro ellos no respetan los derechos humanos porque no te consideran un humano y a un gusano se le puede aplastar se le puede aplastar fácilmente exacto y quizás eso eso es lo que quizás la gente no quiere ver y hay gente que dice eso es el pasado olvidemos eso ya es parte de una historia que fue un error no se repetirá falso seguimos viendo eso mismo hoy día las mismas cosas hay algunas torturas que les metían en gavetas gavetas para los cubanos son cajones entonces el tamaño en el que estaban y bueno hay unas imágenes que las vamos a oír ahora y vamos a escuchar es una canción que yo he descubierto en la película que es la canción de la montaña el autor es Manuel Villanueva Martínez él estuvo 30 años preso en la cárcel de Isla del Pino falleció en el año 2016 es autor de muchas canciones y muchos poemas vamos a escucharlo y luego vamos a enlazar con un poquito de un vídeo como esa canción de la montaña presos plantados que viven a día de hoy en Miami claro son todos muy mayores pues en un funeral de Agapito el guapo Rivera que estuvo 26 años preso pues cantan esta canción que tiene unos versos maravillosos por ejemplo termina diciendo cuando un día yo suba a la montaña y en la cima nos volvamos a ver será entonces cuando el sol amanezca vamos a ver estas imágenes y a escucharlo cuando el sol amanezca flotará una bandera y podremos volver cuando el cielo se vuelva más azul y por siempre brille más nuestro sol mano a mano por delante la estrella con la cruz como emblema destruiremos la voz destruiremos la voz Y podremos volver cuando el cielo se vuelva más azul y por siempre. Bueno, estas imágenes son tremendamente impactantes, pero lo son unas que he conocido hace muy poquito, porque mi madre me contaba hace unos días, y yo creo que esto nunca lo supe, o se lo supe, lo olvidé, que en el año, recordamos que Fidel sube al poder en el año 59, tú haces mucho hincapié en esa idea de romanticismo que hay de la revolución, y caray, es que el mundo no ha mirado a Cuba, es que no se ha querido enterar de lo que pasaba en Cuba, porque en el año 59 se emitieron, y vamos a ver las imágenes y las comentamos, está reducido, esos juicios sumarísimos que se hicieron, es un vídeo que hemos conseguido, que el original está en inglés, pero lo pueden conseguir también a través de las redes sociales, en el Palacio de Deportes, ese es el juicio, están los barbudos que se conocían, está Fidel, está Raúl, está el Che, a mí esto me deja perpleja cómo había las colas de gente para entrar, o sea, mira qué colas, o sea, es que esto es increíble. Como el circo. El circo romano, efectivamente, porque precisamente estas imágenes son del juicio a Sosa Blanco, que la dictadura le presenta como un militar, ese es el polideportivo, y mira cómo está lleno, y ahí se está celebrando un juicio, como vemos todo, son los militares, Sosa Blanco era militar de Batista, yo no sé, hay quien dice que cometió muchos crímenes, hay otros que dicen que no, pero en cualquier caso esto no es un juicio justo, ahora aparece, dice que alguno de los testigos que llevaron, encima señalaron a otra persona, no le señalaron a él, y ahora vemos cómo sale un niño, que lo siguen haciendo hoy con los niños, y están deteniendo también niños de 15 años y menos, y esto lo emitieron, mira ahí sale el niño, señala a Sosa Blanco y dice, este es el que mató a un niño sin zapatos, le ponen para que haya más dramatismo, y además fíjate cómo está perfectamente enfocado y editado, esto se emitió en directo en la televisión cubana en el año 59, y el día anterior Fidel Castro había dado un discurso diciendo que le iban a fusilar, y así es, fusilaron a muchísima gente en los primeros años y han seguido. Ese apoyo, ¿verdad Junior? A todos los que están presos y están en las cárceles sin una defensa digna, o sea, ni digna ni indigna, sin defensa. No, ninguna defensa, es que la defensa es parte de, mira yo hago teatro, pero el teatro que yo hago tiene un compromiso con la verdad, es decir, en mi teatro yo no puedo mentir, de hecho últimamente solamente actúo cuando los personajes tienen que ver de verdad con mi vida, y no estoy actuando, estoy reflejando mi propia vida, estoy tratando de mostrar un trozo de verdad que tiene que ver conmigo, el teatro no tiene nada que ver con la mentira, tiene que ver con la verdad, esto es mal teatro, o sea, lo que ellos hacen, este tipo de representaciones son farsas, son teatros de muy mal gusto, y de hecho la farsa es un género que yo respeto muchísimo, por lo tanto ni farsa puedo decirle, es un espectáculo de mal gusto, es algo que no debería compararse jamás con el teatro por el respeto que tenemos que tener por esa arte. Por lo tanto yo ese día dije, mira renuncio a la defensa, no voy a prestarme a esta farsa, yo escuché testimonios de abogados que estaban atendiendo a algunos detenidos, y les decían a sus familiares, no hablen con la prensa, no comenten nada sobre la situación de sus familiares, ¿cómo vas a pedirle que hagan silencio? Si sabemos que precisamente el silencio, o sea hacer invisibles, invisibilizar a esas personas, es lo que permite que las repriman, que se cometan abusos contra ellas, cuando las haces visibles ante la prensa y ante el mundo, entonces el régimen se controla un poquito, es la razón por la que yo no fui a la cárcel, ellos no querían llevarme a la cárcel ese día 14 por la noche, yo todo el tiempo dije, ok, mañana voy preso, me despedí de toda mi familia, me despedí de mis seres más queridos, de mis amigos, y dije, mañana voy preso, y cuando al día siguiente, después del acto de repudio del día entero, cayó la noche, que no fui preso, dije, claro, ellos no me quieren convertir en un símbolo, me quieren tener encerrado dentro de mi casa, sin visita, sin internet, sin comunicación, como si fuera una no persona. Es en lo que quieren convertiros y convertirnos a todos. Bueno, estamos, ya que hay que finalizar, pero hay muchas cosas por hablar, pero hay una, como tengo que seleccionar una que no quiero dejar pasar por alto, por un lado valorar las redes sociales, yo decía que hasta que no aparecieron las redes sociales no se había sabido nada de Cuba, vemos que hay imágenes del año 59, pero es cierto que la comunicación que hay hoy en día no existía, en otros momentos no se veía o no se quiso ver, a ver si hoy el mundo mira a Cuba, y has hablado de Díaz-Canel, y Díaz-Canel es un botarate, un tonto útil, puesto por la dictadura, y yo sí quiero nombrar a dos personas que realmente son los que tienen preparados para asumir el poder entre la familia Castro, porque ellos se lo guisan y ellos se lo comen, y si quieren documentarse, pues que busquen información sobre el teniente coronel Rodríguez Castro, conocido del cangrejo, porque nació, al parecer, según cuentan, con seis dedos en cada mano, es una de las operaciones estéticas a las que se ha sometido, y es alguien que gusta mucho de salir en redes sociales, y además presumiendo de lujo y esplendor, cosa que el pueblo cubano desde luego no vive en ese mismo nivel, y también Alejandro Castro Espín, pues bueno, son los descendientes de Raúl, que de alguna manera están colocados ahí, en posición de salida, para cuando les venga bien quitar a Díaz-Canel. Quien tiene el poder real en Cuba es justamente el padre del cangrejo, que es López Calleja, que es el poder detrás de Díaz-Canel. Pues ahí está. No sé si quieres añadir algo que no te hayamos preguntado. Bueno, es que ya te digo, son muchas cosas. Yo sí creo que las redes sociales están marcando la diferencia, y yo sí creo que la única forma en que los cubanos podemos quitarnos ese miedo que la dictadura ha intentado implantar en nosotros, y esa desconfianza, porque la dictadura ha usado siempre dos cosas, el miedo y la desconfianza, hacer que tengas pánico de decir lo que piensas y hacer que no confíes en nadie, ni siquiera en tu familia. Si los cubanos entendemos que hay que quitarse el miedo y la desconfianza, y si la comunidad internacional no deja abandonado al pueblo cubano, se quita esos lentes con los que ha estado mirando de forma distorsionada la realidad de Cuba, y comienza a ver que no se trata de un estandarte, ni de una isla símbolo, ni de una cosa romántica, sino de un lugar donde hay seres humanos que están siendo privados de sus derechos, cuando eso pase estaremos más cerca de un país digno, ya ni siquiera voy a hablar de libertad, democracia, que son conceptos amplios, voy a hablar de dignidad, los cubanos vivimos sin dignidad, y la única forma de recobrar nuestra dignidad es si no nos quedamos solos. Junior García Aguilera, dramaturgo, cubano, cubano, dramaturgo, todo en el mismo nivel, gracias por atendernos, suerte y justicia para esta aventura para ti y para toda tu familia. Y gracias por poner a Cuba en las portadas internacionales, que lo necesitábamos desde hace 62 años, ahí es nada. Oye, me encanta verte de blanco, y estaría aquí conversando 10 horas más sin cansancio. Me encantado, ¿verdad? Ojalá que haya tiempo para ello, que lo habrá. Gracias, y a todos ustedes, pues nos despedimos diciendo Viva Cuba Libre, y bueno, y creo que también haciendo un homenaje a Patria y Vida, que es esa canción que además ha sido ganadora de dos premios Grammy, premio a la mejor canción, premio a la mejor canción urbana, y que sirve de himno para que Cuba salga a la calle, y quizá para que el mundo entienda y quiera mirar de frente lo que está pasando allí. Gracias. 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 Gracias.